Tenemos algunas propuestas en el marco del Día Nacional de la Danza que se celebró el pasado 10 de octubre y de esta manera, bueno, en el marco de este día estamos con diferentes propuestas en esta oportunidad apostando de alguna manera a fortalecer las capacidades de los profesionales de la danza de la provincia de Tierra del Fuego se estará llevando a cabo un seminario intensivo en danza e improvisación que estará a cargo de la reconocida bailarina y docente Janina Rodolico, quien es egresada de Luna y también del taller de danza del Teatro San Martín bueno, este seminario intensivo estará ahí tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia en Río Grande será el día 29 de octubre y aquí en Ushuaia el día 30 de octubre ¿Quiénes pueden participar de estas actividades y cómo deben hacer para poder participar? Bueno, primero que nada contarles que la actividad es totalmente gratuita pero sí con inscripción previa así que invitarlos a seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura nos van a encontrar como arroba cultura.tf en Facebook o en Instagram allí van a encontrar una publicación sobre estas actividades en donde también encontrarán un link a través del cual se van a poder inscribir reservar su cupo para después poder participar de este seminario ¿Cómo pueden hacer quienes estén interesados cómo pueden hacer para seguir la cronología de los eventos o bien estar en contacto con las redes sociales? Bueno, justamente a través de estas plataformas de Instagram y de Facebook es que van a poder encontrar toda la programación del fin de semana que está toda relacionada justamente a la danza a las artes escénicas pero más precisamente a la danza aparte de este seminario tendremos como forma de celebración la presentación de una obra paradoxa en la ciudad de Río Grande que se estará llevando a cabo en el Teatro Dionisio de aquella ciudad y por otro lado aquí en la ciudad de Ushuaia tendremos una intervención de movimiento, sinapsis que también se estará desarrollando aquí en el polo creativo de Ushuaia que está ubicado en Gobernador Paz 836 tanto la obra como la intervención son con entradas totalmente gratuitas pero también con reserva previa para poder acercarse posteriormente a disfrutar de estos espectáculos todas las reservas tanto del seminario como de la obra y de la intervención se van a poder hacer a través de un link que van a encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura es importante que todos aquellos que estén interesados en participar de estas actividades puedan seguir estas redes porque allí vamos a ir, vamos siempre y vamos a seguir haciéndolo cargando todas las actividades que se proponen desde la Secretaría de Cultura que son muchas y muy variadas así que desde ya dejarles la invitación a seguir las redes